Perdón si se ve diferente, tuve que ir por la cámara, ya se llenó la memoria de mis celulares, por eso que paso rápido los productos, porque se llena rápido la memoria. Estaba en qué... Ah sí, uña prodigiosa, 40, una ganancia de 10.34. Estos desodorantes con chanácar. Son dos. Está BC, 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 BC. Aquí está. Uno estaba en 30, el segundo en 20. No tengo ganancia. Y bueno, entonces, por lo que se pueden haber dado cuenta, los perfumes no los está regalando la empresa, los estamos regalando las damas. Y la verdad es que eso se me hace muy, muy injusto, porque yo a esta persona, yo ya le había ofrecido envío gratis, pero cómo le voy a... Porque prácticamente todo el pedido es de una sola persona. Cómo le voy a decir que le doy el envío gratis, si aparte de que no estoy obteniendo ganancia, les voy a tener que pagar el envío. Es obvio que no me conviene a mí. Entonces, pues vamos a ver si la persona esta entiende. Por eso les estoy haciendo el video y espero que lo pueda grabar, entiendo tanto que se me cortó. Que lo pueda subir mañana. Sí, mañana, porque ya es demasiado tarde ahorita. Y a ver si entiende que le voy a tener que cobrar el envío. Porque, aunque me cobró, como podrán darse cuenta, es bastante producto. Bastante producto, pues no. Sin ganancia, sí, la verdad es que... No, no se me hace justo, de verdad, de verdad. Estoy molesta, molesta, muy molesta. ML314. Ah, son, son, son este... Labiales, diferentes tonos. ML343. Se supone que son diferentes tonos. Creeper. Ah, sí. ML343, acá están. Oh, esto sí. Y no son este... Ah, sí, son labiales. 40, una ganancia de 10.34. Bueno, estos también son labiales. Esto es ML321. ML321. ML, 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 ML. Acá está. 40... Y una ganancia de 10.34, se supone. Estos son correctores. Estos, eh, ya les hice un video que... Eh... Estaban en oferta, si mal no recuerdo, 20 pesos. Pero, eso no voy a buscarlos, porque... Eh, MR72, MR, MR... Acá está. Sí, 20 pesos y una ganancia de 5.17. Este es un... Un, un, un... Rabial... ML22. Acá está. 30, una ganancia de 7.76. ML. Ay, se cayó. Este es un set de pedicure, se supone. 26.79. No, así no lo encuentro. AM37. AM, 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 AM... Acá está. 50, una ganancia de 8.62. Ahí está. Es un... Eh... Creo que para peinar que cubre las canas. 7, 8. Acá está. 60, una ganancia de 15.51. Una muestra de perfume. Griega. Y, griega, y, griega. Bueno, eh, me enviaron un catálogo que tiene un precio de 10 pesos. Los gastos administrativos, 22. Y no encuentro... Esta. Muestra. Ah, bueno, me venían dos, dos, este... Acá está. Cuatro pesos. Me venían dos faltantes. Y, bueno, de la ruleta quedamos que eran uno, dos, tres, cuatro, así, cinco. Estoy haciendo más o menos... Ay, pues aquí tengo los celulares, ¿para qué? ¿Cuánto les dije? Miran, mil... 897 punto... 1,897 punto 95. 1,897 punto 95. Se supone que la ganancia más o menos es de punto 25. Obvio, hay productos que son de menos. Pero miren, la ganancia se supone mía. Ay, sí se está oyendo. A ver. Era de 474 punto 4875. Aproximada. 350, 420. Se supone que era la ganancia. Y... Me está quedando... Se supone aquí, estas cuentas, una ganancia de 222. Me están quedando como 200 pesos de ganancia. La verdad es que eso no me agradó. Ah, sí, les quería la ruleta. Bueno, algo que me ayuda si es que se venden, pues son los de la ruleta que tenían un precio de 15 pesos. Este, en catálogo viene más que lo, pero yo los pongo en 50. Pues este perfume, no sé, está como en 80. A ese precio lo voy a tener que dar para obtener, bueno, recuperar mi ganancia. Y... Este... No sé en cuánto esté. De este yo compré uno. Es este... Lo puse como bufanda, como tapabocas, como... Muñequera, como gorro. No recuerdo si estaba en 50 o algo así. Y bueno, y esta bolsa. Que igual tengo que buscar en cuánto está, pero... Bueno, esa sí la puedo dar. En más de 80 pesos, espero. Voy a checar. Y bueno, ahí se recupera mi ganancia. Y eso fue todo por el video. Gracias por verlo. Bye. Ahorita, este... Voy a ver si me queda pila para hacer el... Mostrarles el catálogo. Uy, aquí lo tengo.